¿Cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Erika Orden y Sentencia. Señora Erika, primero que nada, como le mencionaba yo al principio, cuando empezamos a conversar, le quiero dar las gracias por recibirnos hoy día en su casa. Porque me imagino yo que no es fácil el recibir a gente con cámara que viene a intrusiar un poquito, ¿cierto? Ay, sí. Así que le quiero dar las gracias. Vamos a conversar un poquito para que nos relajemos, ¿ya? Ya. Señora Erika, usted tiene un proyecto que está recién armando y que nos llama mucho la atención porque ha pasado por varias etapas en un proceso para postular a este proyecto. Y queríamos conversar con usted porque queremos transmitirle a la gente cómo se hace, cómo pueden otros imitar su iniciativa, ¿ya? Señora Erika, usted quiere armar o está armando, digamos, un proyecto de panadería y roticería, ¿cierto? ¿Cuándo comenzó esta idea de este proyecto, más o menos? Oh, empezó como en... Como en septiembre del año pasado. Ya. Cuando postulé a Fosa. Ya. Ahí se ganó un horno y, digamos, la cuarta parte de una pasadora. ¿El resto lo tuvo que comprar usted? Y lo colocamos nosotros. Ya, perfecto. ¿Pero lo colocaron porque era parte del proyecto? Sí. Porque ellos me daban cierta cantidad de dinero, pero igual me faltaba para comprarme la asobadora, porque si la asobadora no hacía nada. Sí, claro. Y posterior a eso, ahora ustedes postularon a uno y eso es lo que nos llama mucho la atención este proyecto, que tiene que ver con dinero que les entregan a la gente que tiene antecedentes o familiares indígenas, ¿cierto? Sí. En su caso, son mapuches, ¿o no? Sí, directo. Ya. ¿Y qué es lo que se ganó en este proyecto y dónde? Bueno, en este proyecto me gané, o sea, dos millones para puras maquinaria. Ya. Para hacer publicidad, carteles. ¿Cómo se enteró usted de que podía postular aquí? Ah, le llegó al correo de mi hijo, le llegó una invitación para que fuera más un curso a Curicó. Ya. Y ahí nos gustó y nos inscribimos. Después hicimos un proyecto, bueno, la tercera etapa fue al psicólogo también, porque también uno pasa por eso. ¿En serio? Sí, hasta por el psicólogo. Súper exhaustiva la... ¿Cómo escogen a la gente para poder entregarle entonces esta nuca? Sí, psicólogo. Y la última fue una grabación que me hicieron también. Ya. ¿Para qué queríamos el dinero? ¿Cómo nos proyectábamos a futuro con el negocio? ¿Y usted cómo se proyecta con su negocio? O con un negocio grande, no sé. Un mini market. Un mini market, sí. Usted está construyendo aquí en el antejardín de su casa, la parte del estacionamiento, digamos, está construyendo lo que va a ser el inicio de su negocio, ¿cierto? Sí. Sí, ya se empezó a construir ya y ahora falta solamente la cerámica y el ensalado que sale ya este fin de semana. Oye, ¿quién le hizo la construcción? Mi esposo. O sea, ha sido un negocio completamente familiar. Familiar. Donde todos han aportado un poquitito ahí con lo que puedan ir con su granito de arena. Sí, porque nadie quiere más que siga trabajando en el campo. ¿Usted trabaja actualmente en el campo? Sí. ¿Y tiene cuántos hijos? Tres. ¿Tres le favoreció para adjudicarse este proyecto o no tiene nada que ver una cosa con la vida? Nada que ver. Ya, perfecto. Solamente. Y las ganas. Ay, las ganas y ven el entusiasmo de la gente. O sea, igual ellos ven que uno quiere superarse, no quedarse donde mismo. ¿De eso se trata? Sí, de eso se trata. ¿De las ganas de querer surgir? Sí, querer surgir. Oiga, y se le dedica, el pan, usted, bueno, ya venden pan hace ya un rato, hace cuánto tiempo que venden pan. Hace como cuatro meses. ¿Y cómo le va? Bien, se vende todo el pan. Pues, harto. Harto. Qué bueno. Se vende en la mañana y en la tarde. O sea, se saca dos veces el pan calentito. ¿Y ustedes hacen publicidad o solamente con el cartelito hay pan que hay afuera? Sí, con el pan calentito y nada más porque yo no podía hacer publicidad o nada hasta que no firmar el contrato con ellos. Ya. Y ahora está firmado, ahora el 15 de marzo ya vuelvo a firmar el contrato, pero ya es para pasarme el cheque y comprar las máquinas. Está esperando ese momento con ansia, ¿no? Ah, ansiosa. Con ansia. Me imagino. Lo único que quiero es tener el cheque en mis manos y poder comprarme todo lo que me falta. Para poder empezar el negocio. El negocio completo, ya con todo, la pincelía y la panadería. Y me imagino que íbamos a hacer un comercial para poder mostrar sobre todo el mundo, ¿no? Lógico. Si el proyecto también viene el comercial, ¿no? Ah, entonces estamos acá. Sí, también viene incluido. Excelente. Señora Erika, ¿cómo se ve usted de aquí a un par de años ya con su negocio andando? No sé, retirada ya. O sea, retirada del trabajo con contrato en otra parte, digamos. No, el campo y no. Mis planes son, bueno, de todo aquí. Que no vuelvo más a trabajar al campo y no. Igual, de los 11 años trabajando en el campo. Toda la vida. Toda la vida, o sea, ya ahora es tiempo ya de quedarme en la casa. Y teniendo su negocio, ¿qué mejor? Sí, pues yo atendiéndolo y, no sé, pues igual viene la gente a comprar. Converso con ella, me río con la gente igual. Y que a todos les gusta, o sea, todos me dicen que está bueno el negocio. O sea, la panadería acá arriba porque ellos no bajan a comprar. Y hace falta algo así aquí, aquí en las villas norte. Vamos a contar, ¿cómo se llama este pasaje? Pasaje El Mirador. Pasaje El Mirador. Y el número de la casa, ¿cuál es? 1552. Ya, y afuera yo le he pedido que dice, hay pan a 850 pesos el kilo. A 850 pesos el kilo. Para que venga la gente que quiera comprar, que no conozca esta panadería, ¿cierto? Sí. Que se está recién instalando, pero que tiene grandes proyecciones. Ay, sí, no sé, pues. Yo le decía a mi hijo, ya terminé de trabajar, yo me dedicaba ya acá al negocio. O sea, no tan solo hacer a Yuya o Marraqueta, hacer una escase de pan. Pastelería tal vez, ¿o no? Sí, también vienen los pastelitos y todo. ¿Tiene buena mano? Dicen que sí. Señora Erika, invita a la gente que venga a comprar acá su negocio. No, no sé, pues. El pan queda rico, es buena tensión y les va a quedar gustando que van a querer volver a comprar de nuevo. Van a salir contentos. Sí. ¿Sí? Sí, todos. Aquí los que vienen a comprar bien, dicen que el pan sale bueno. Ya. No hay quejas todavía. Excelente. Y no cambian la receta, porque si uno cambia la receta ya jodió el pan. Sí, pues se nota el tiro el cambio. Se nota el cambio. No, y el pan va a seguir siendo... ¿Y no cambiar el panadero tampoco? El panadero no, no se cambia. Señora Erika, muchas gracias. Que esté muy bien. No, gracias a usted. Mucha suerte, éxito en lo que se venga. Sí. Y vamos a estar aquí presenciando cómo va creciendo este negocio. ¿Ya? Sí, pues no, está bien. Bueno, igual para comerse, pues igual con ustedes. Ahí vamos a estar. Gracias, hasta luego.